Buenos días, buenos días, pueblo dominicano, mis pueblos dominicanos, yo le estoy pidiendo a Dios que en este día o a esta hora, siendo las 8 de la mañana, le pedí a Dios que me diera la fuerza y otra oportunidad más para hacer este llamado a mi pueblo dominicano, a mi gente, a lo que son padres, a lo que tuvieron hijos, a lo que tienen hija hembra, a lo que Dios le ha dado a una niña hembra, para que se unan a este don, que yo estoy sufriendo, que yo estoy pasando por este sufrimiento, al presidente de la república, a la primera dama, al jefe de la policía, que le hagan un llamado a esos delincuentes, para que se entreguen frente a la justicia, para que paguen por este hecho tan horrendo que le han hecho a mi niña, por este sufrimiento que me han hecho pasar, por el sufrimiento que le han hecho pasar a los demás padres, Dios mío, para que se unan a mi dolor, Dios, yo nunca he sufrido tanto como lo estoy sufriendo ahora, Dios mío, yo nunca he tenido tanto dolor, yo nunca he podido sufrir tanto, ni ningún padre yo creo que lo aguante, el de su niña destruida, asesinada de esa manera, violadas, con su cabeza cortada, machacada, con los sesos parecidos, perturbados, esa niña fue arrastrada, su traída, ella luchó por su vida, por defenderse de esos delincuentes, yo sé que ella luchó y batalló porque fue fuerte, igual que sus padres, ella tenía fuerza, ella tenía esperanza de vivir, ella quería seguir viviendo, Dios, y me la quitaron la vida, me la quitaron la vida mía, ya me la quitaron, Dios, esa sonido, esa la la quitaron, ay Dios mío, ay Dios, ay Dios, ay que dolor de mi alma, ay yo nunca he sufrido tanto, Dios, ay Dios, como va a volver a seguir mi niña, ay mi primera hija, Dios mío, esa fue mi única hija primera que tuve, Dios, mi niña hembra, con solo 16 años, yo era la bebé, Dios mío, era la bebecita, y también su muerte también estaba embarazada, yo no lo sabía, no iba a tener otro bebé, yo no iba a ser abuelo por primera vez, Dios mío, y me la quitaron mi niña, me la maltrataron, Dios mío, Dios mío, me la violaron, Dios, de esta manera, y me la quitan la vida, Dios mío, ay que corazón, Dios mío, yo solo quiero que haga justicia, Dios mío, que arrete los responsables, ay Dios mío, ay Dios mío, que se investiguen este caso bien, y que no me suelten a nadie de lo que tengo para investigar, que no se investigue este caso, que no me suelten a nadie, Dios, que no me suelten a nadie, que todo el que esté implicado en este caso, sea investigado profundamente, Dios mío, pueblo dominicano, uno ya este dolor, Señor Jesús, que solamente quien ha sido padre sabe lo que es un dolor así.